Con el apoyo de los alcaldes, personeros, juntas de acción comunal, líderes sociales y madres líderes del programa Familias en Acción, el Departamento de Prosperidad Social inició la búsqueda activa de 16.193 beneficiarios del programa Ingreso Solidario en el Departamento del Cesar, que hasta la fecha no han reclamado su ayuda económica destinada por el Gobierno Nacional. Con una campaña liderada por Prosperidad Social que, conforme al Decreto Legislativo 812 de 2020, es ahora la entidad encargada de la administración y operación de los programas de transferencias monetarias no condicionadas como Ingreso Solidario, se busca encontrar a los más de 16.000 potenciales beneficiarios en el Cesar que no han cobrado los pagos. El director regional Cesar de Prosperidad Social, William Rafael Morales, informó que son 16.193 potenciales beneficiarios en este departamento que no han cobrado uno o hasta los tres giros que se han hecho con el programa Ingreso Solidario y que los municipios en los que hay más beneficiarios pendientes del cobro son Valledupar con 7.313 personas, Aguachica con 1.252 y El Paso con 1.166. La jefe de la Oficina de Gestión Regional de Prosperidad Social, Brasilia Romero, explicó que la campaña para ubicar a esta población es liderada por la entidad con brigadas de búsqueda de estas personas, a la que además se les brindará orientación amplia y suficiente para que lo puedan recibir a través de los diferentes mecanismos y canales que está estableciendo la entidad. Ingreso Solidario es un apoyo económico del Gobierno Nacional a familias en condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad económica, cuyo fin es mitigar en esa población los impactos derivados de la emergencia causada por la COVID-19.